Señoras y señores, queridos jugones, acaban de sacar el tráiler de lo más nuevo del Mountain Blade 2 Bannerlord. Esto parece toda una expansión completa para el juego, pero es una nueva modificación para este título. Es decir, esto va a ser completamente gratis cuando salga, pero a través de este vídeo vas a ver cómo va a acabar casi mereciendo ser un DLC oficial. Un nuevo módulo para este tremendo juego de hack and slash estrategia RPG que nos va a llevar al Japón feudal. Sengoku Jidai en vena. Señoras y señores, con armas de fuego, con caballería, con castillos japoneses, todo lo guapo que a lo mejor encontraríamos en el Shogun Total War. Va a ser como una especie de Shogun 3 Total War en tercera y primera persona, recordemos que esto es así en el juego. En fin, en todo esto que vais a ver, algunas mecánicas os van a sorprender y lo vamos a analizar todo a continuación punto por punto. Pero antes de entrar en detalle, quiero recomendaros el juego de base a todos los curiosos, a todos aquellos que no lo tengáis. Porque para mí, que me dedico a todo este género, no existe mejor juego que este Mountain Blade 2 Bannerlord precisamente. Y es que se trata de hacerte a tu personaje, reclutar unidades de poco en poco, comerciar, tratar con nobles y personajes de todo el mundo en el que te encuentres, y así hasta establecer un imperio con un poderoso ejército. Que te llegas a cansar del juego básico, pues entonces es cuando empiezas a meterte tremendos mods como este, de medievales, romanos, Star Wars o de japoneses, como es el caso. Que sepas que te dejo un link abajo en la descripción para pillarte el Bannerlord al mejor precio. Es clave para Steam a mejor precio que en Steam, y además apoyando al canal. Hazme caso y pruébalo, me lo agradecerás. En fin, volviendo a lo que es esta modificación, quiero refrescaros la memoria y hace cuestión de un año teníamos un vídeo mostrándonos gameplay, teníamos pues al final más información acerca de todo lo que iba a salir de esta modificación. Todavía no ha salido, pero parece que está muy cerca de lo que sería su publicación final. Es muy interesante como los modders de Mountain Blade, de alguna forma parece como si se hubiesen profesionalizado. Querían hacerlo todo súper bien, sacar el mod desarrollado, finalizado, terminado, de golpe. Antiguamente con el Mountain Blade, con el Mountain Blade Warman, se tomaban quizás mucho tiempo para así desarrollar el mod, pero sacaban más bien betas de poco en poco, no nos iban dando, pues un tentempié nos permitían probar el cómo se iba desarrollando la modificación y al final jugar diferentes estados, diferentes actualizaciones. Es cierto que esto al final depende del grupo de desarrolladores, depende de los modders en cuestión. Hay quien lo hace, hay quien no lo hace, hay diferentes como acercamientos a esta posibilidad. Pero sí es cierto que encontramos otras modificaciones muy grandes que están haciendo exactamente lo mismo. La del Señor de los Anillos, y si acaso tenemos la suerte de que la modificación de Warhammer, Warhammer The Old Realms, es así está ofreciendo versiones jugables a día de hoy. Pero mira, siendo contenido gratuito, no voy a protestar por la espera y os digo, merecerá la pena. Este es el camino necesario del Mountain Blade 2 Bannerlord. El juego, de por sí, en acceso anticipado, salió en 2020, estamos ya en 2024. Han sido cuatro años a través de los cuales han ido desarrollando todos estos mods, que son como juegos en sí mismos. Era un tiempo que teníamos que esperar y ya estamos casi al final de esa espera. La edad de oro del Mountain Blade o del Mountain Blade Warband no fue cuando salió el juego en sí, sino cuando salieron sus modificaciones, las que le dieron un nombre, el Full Invasion o mismamente Europe 1200 y Star Wars Conquest. Modificaciones, proyectos en los que yo mismo participé. Llega entonces el momento de desatar todo este buen Bannerlord y vamos a ver a continuación cómo lo haremos con este Shokuho. Bueno, qué decir, el tema del mapa que acabábamos de mostrar es increíble. En este nuevo material podemos ver todo lo que será el mapa de campaña del Shokuho, todo el Japón feudal, todas las islas estas japonesas y luce genial. Sencillamente el acabado que tiene es 10 de 10. Parece un DLC, parece una expansión oficial de Bannerlord. Lo van a tener muy jodido los de Tailworld si en algún momento se plantean hacer un contenido extra y esperar con ello qué paguemos cuando vamos a tener cosas de semejante grado de calidad por cero euros. Fijaos no sólo en el acabado, en qué bonito queda el mapa, en lo grande que es, sino que vamos a tener función de viaje a través del mar, vamos a poder conectar las diferentes islas, vamos a poder comprarnos un barco. Esto está muy guapo. También se nos muestra cómo vamos a poder interactuar con templos, quizás obteniendo alguna especie de bonificación, como por ejemplo al reclutamiento, me imagino. Y qué bonita la interfaz. Me recuerda mucho al tema del Shogun 2. Y pues podemos anotar un montón de detalles. Cómo luce este campamento que nos muestran con esa estética de campamento japonés. Ya digo, mucho detalle. Cómo vamos a poder leer libros para subir nuestras skills y luego ya, por supuesto, estas tremendas batallas con no sólo escenas de temática del Japón feudal, sino que es que aparentemente también van a incluir edificios que vamos a poder incendiar. Vamos a poder quemar, por ejemplo, una torre que nos esté dando por culo. Esto va a estar muy curioso. Quiero ver hasta dónde llega, esa destrucción. O sea, nos lo dicen, nos confirman que vamos a poder quemar estructuras defensivas. Y después de esta escena, pues tenemos otra en la que nos muestra en el cómo vamos a poder básicamente como lutear un campo de batalla. Esto es muy interesante. Hasta el momento no había visto nada similar. Me imagino que es que cuando termina una gran batalla entre diferentes facciones a las que tú no perteneces, se debe de como quedar una especie de rastro que podemos visitar. Y al final, pues quizás con un combate contra una serie de otros como bandidos y demás, luego podemos acceder a pillarnos unas cuantas armas. Me imagino que esto sería más o menos así. Y bueno, echad un vistazo a los diferentes ambientes y a los diferentes equipos, porque tenemos al final, dentro de la variedad que nos puede dar este Japón del siglo XVI o así, pues no sé cuántos caballos, bardas, armas, armaduras. Ya digo, armas de fuego también tendríamos. Fijaos ese como globo de la espalda para, en teoría, no se dice parar flechas. Aquí podéis ver, por ejemplo, una enorme batalla ya con Susa Shigaru, con los samurai en buena formación. Tengo muchas ganas, evidentemente, se viene serie. O sea, yo me imagino ya el comentario, ¿no?, bajo el vídeo. Oye, Mayor Z, ¿hará serie de este Shokujo cuando salga? Evidentemente que sí. Necesitáis, lo tengo claro, conocer la historia original de Mayor Z, el senpai de todo Japón, el nuevo sensei de las artes marciales, el nuevo señor feudal, este Mayor Z dono. Mira, mira, esa carga a toda velocidad, se siente un poco la tensión, como quedan las batallas nocturnas con flechitas. ¡Buah! El campo ahí como otoñal, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Nada, luce muy bien. O sea, me pregunto, ¿no? ¿Qué les falta? ¿Qué les queda? A lo mejor están puliendo el último detalle que se ve en el tráiler, y es que aquí tenemos un poco de tema de duelos, pero a continuación vemos, señoras y señores, combate naval. Yo me pude imaginar que esto es lo único que a lo mejor les queda, o de lo último, ¿qué más les podría quedar? Aquí lo vemos, vemos estos ataquebune, o sea, enormes vibras del Shogun 2, Total War, os digo, parece un juego totalmente aparte, y menos mal, ¿no? Que sabemos que es el Bannerlord. Os dejo el link abajo en la descripción, ya digo, si no os lo habéis pillado, tenéis que haceros con él, y ya me dejaréis un comentario para saber qué es lo que más estáis esperando de este Shogun. ¡Un abrazo! ¡Nos vemos!